¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach y hoy aprenderemos a cantar segunda voz Para que pases de cantar así Así que no te pierdas este video Pero antes, ¡suscríbete! 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 Suscríbete a este canal Y no te olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos El día de hoy utilizaremos el micrófono ¡El SM7B! Pensé que nunca ibas a salir ¡Te amo! Y ahora les voy a decir todo lo que sé sobre este micrófono en 30 segundos o menos Porque los cantantes amamos los micrófonos Con este micrófono se grabó nada más y nada menos que la legendaria canción del rey del pop ¡POP THRILLER! Bajo la dirección del legendario productor Quincy Jones ¡Auuu! El SM7B fue utilizado originalmente para transmisiones de radio pero por su excelente desempeño se usó en la industria de la música para grabar nada más y nada menos que a Michael Jackson En la parte de atrás tiene dos switches uno para cortar frecuencias bajas y el otro para darle más presencia Eso suena más o menos así It's close to me the night 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 Y ahora sí ¿Cómo cantar segunda voz? Imagínense una canción Todos los sonidos que se escuchan en esa canción deben ser parte de una serie de notas musicales que al combinarse suenan cool Ejemplo Eso es armonía Ese conjunto de notas musicales que son compatibles entre sí se llama tonalidad y es como una gran familia feliz Por ejemplo, la tonalidad de DO que se conforma de las siguientes notas Cuando cantamos cantamos una melodía ¿Qué es una melodía? Es una combinación de notas musicales que se basa en las notas disponibles de la tonalidad en la que está mi canción Por ejemplo Esta melodía va a ser nuestra primera voz y la vamos a llamar Fulanita número uno Ahora imagínate que Fulanita número uno tiene una prima que la sigue a todos lados Sí, esa prima que te sigue a todos lados Si Fulanita número uno se mueve su prima la sigue como una sombra A esta prima la vamos a llamar Fulanita número dos La Fulanita número dos va a ser nuestra segunda voz Y ambas pertenecen a una familia que en este caso es la tonalidad de DO Entonces si la primera voz se mueve también se va a mover la segunda voz Siempre juntas a todos lados Ahora la Fulanita número uno canta la siguiente melodía DO RE MI Ahora la Fulanita número dos que representa a la segunda voz va a acompañar a la primera cantando la siguiente melodía MI FA SOL Ahora si canta Fulanita número uno y Fulanita número dos al mismo tiempo escucha como suena Y todos felices y contentos ¿Cómo se pueden dar cuentas escucha cool? Pero no crean que es porque Fulanita número dos escogió notas al azar, ram, don, ni nada De hecho es muy inteligente y siempre está cantando dos tonos arriba de la Fulanita número uno Dos tonos arriba O sea, si Fulanita número uno canta DO Fulanita número dos canta MI Si Fulanita número uno canta RE Fulanita número dos canta FA Si fulanita número uno canta mi, fulanita número dos canta sol Fulanita número dos siempre cantará dos notas arriba de la fulanita número uno Siempre respetando las notas disponibles de la tonalidad ¿Qué pasaría si un día fulanita número dos se pone rebelde, se pone yolo y dice Yo voy a cantar notas al azar, random? Esto sonaría más o menos así Ticeli Esto aplica para todas las tonalidades Y si quieres hacer más voces también Nunca falta el primo que quiera hacer la voz más grave O la prima que canta súper agudo Pero eso es tema para otro video donde les enseñaré no solo cantar la segunda voz Sino muchas voces más Muy bien, ahora que ya sabemos qué es la segunda voz y cómo cantarla Vamos a unos ejercicios para que la entrenen Para este ejercicio usaremos la escala de do Para hacer este ejercicio tú vas a hacer la fulanita número dos Ejercicio número uno Escucha el ejemplo Ahora tú Excelente Ejercicio número dos Escucha el ejemplo Ahora tú Excelente Ejercicio número tres Escucha el ejemplo Es tu turno Excelente Ejercicio número cuatro Ahora cantemos todo junto a ver qué tal suena Escucha el ejemplo Ahora tú Y listo Ya estás practicando cómo cantar segunda voz Pero ojo Recuerda los siguientes tips Entrena tu afinación al full power Si quieres saber cómo afinar tu voz da clic aquí Es muy importante que entrenes tu oído musical Si lo entrenas tendrás todas las de ganar También debes desarrollar la habilidad de no confundirte con la primera voz Y eso solo lo lograrás con práctica Y siempre recuerda que cuando haces segunda voz estás acompañando a la primera No trates de opacarla y no te salgas de la tonalidad Déjame aquí en los comentarios el fragmento de una canción que tenga segunda voz Que les gustaría que les explicara más a detalle Muy bien gente cantora Espero que este video les haya gustado y les sirva mucho Déjenme aquí en los comentarios sus dudas Recuerden suscribirse a este canal Darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Dale like, comenta, comparte Síganme en mis redes sociales porque en Facebook y en Instagram Les estoy compartiendo tips, consejos, cosas curiosas del canto Así que síganme por ahí Y recuerda, confía en tu voz y a cantar Bye